¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No tienes un perro cuadro con un avión echando reversa en el aire? ¿No tienes como una prenda un poquito más... Menos tú? Amigo, ¿pero no te gusta ese sombrero? Creo que no... Hoy no queda, amigo. Hoy te necesitamos en tu mejor look. Mira, mira, mira. ¡Willy Wocka! ¡Willy Wocka! ¡Hola, Willy Wocka! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, déjame ir a ver cómo... Pues los pantalones están como raros. Mejoraste drásticamente. ¡Ándale, ándale! ¡Ay, primo! Te va a funcionar para el día de hoy. Aparte combinamos en... Más o menos. Más elegante. Más elegante. Más elegante. Más elegante. Somos igualitos de la cintura para abajo. No, no, no. ¿Amigo, mi prima? No, no, no. ¡Oh, cuidado! No, primo. No, no, amigo. No, no, no. No me refiero a eso. A ver, Chencho. No le vayas a decir nada. Chencho, ¿esa es tu versión elegante ya? No, estoy eligiendo ropa. Amigo, eso parece sacar de una... A cantarilla. Chencho, ¿pero por qué te pones el saco de Pimp? Animal Print. Dijo que era elegante. Vámonos. ¿No crees que estás un poco desnudo? ¿No se supone que es algo elegante? ¿Qué pena con los socios de arte? Más elegante que mi pecho. Ya sabemos que a Chencho le gusta que sus tatuajes se vean. En esta ocasión nos vamos a ir, yo creo que en la camioneta, amigo. Dale, dale. Uy, ¿ese es tu nuevo carrito, amigo? Ese es mi nuevo carro, amigo, para los fines de semana. ¿Cuántos carros de aquí son tuyos? Este es mío. Todos. ¿Tú más carros? Todos son míos, amigo, pero ya sabes que son para compartir. Nos vamos a ir en el sencillito. Tiene que llamar la atención. Pero, corre, Fidel, hombre. Primo. Oigan, mi señor. Fidel, no has demorado que solo fue marrano. Me siento como Uber, ¿eh? Si quieres, yo manejo para que no te sientas Uber. Porque un empresario llegando manejando... Tiene experiencia de gasolinero, así que él puede ir adelante. No, no, ven, yo manejo. Yo quiero ser tu chofer. Págame. De hecho, ya llegamos, amigo. No te preocupes, es rápido. ¿Cómo? Ah, bueno. Tú darte, Fidel. Es un negocio... De hecho, lo quise comprar aquí cerca. Ay. Fidel. Fidel. Fidel, espérenme. Espérenme, por favor. ¿Pero por qué te bajas, Fidel? Mira, Chencho, ¿qué se siente ahí? Que te quite tu puesto. ¡Sí! Amigo, esta zona se ve un poco rara, ¿no? Sí, amigo, mira. Mira toda esa basura. La verdad, todavía no está el negocio listo. Pero cuéntanos, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? ¿A quién ganar? ¿De qué se trata de esto, amigo? Bueno, qué legal de parqueadero, amigo. Vengan, amigos. ¿De qué se trata? Pues déjenme decirles que vamos a crear un antro aquí. Eh, mis sueños se hacen realidad. Mis sueños se hacen realidad. A mí, ¿por qué no usar tu plata en algo beneficioso? Esto es beneficioso. Sí, en un comercio comunitario. Sí, en un comercio comunitario. Sí, en un comercio que ibas a callar. Cállatela. Yo no creí que me iba a callar, solo que los iba a ayudar. Vamos a checar, amigos. Primero les voy a enseñar un poco el lugar que acabamos de comprar y después vamos a ver qué hacemos. Pero a mí me vas a dejar este del castillo. No me gusta. Esta es mi oficina, ¿vale? Ahí abajo va a estar, obviamente, como todo el antro, ya que quede modificado. Todavía falta trabajo por hacer. ¿O sea que tú vas a poder ver desde acá todo? Sí, sí, sí. Claro, voy a poder revisar. Aquí son como las cámaras. De hecho, por aquí mandé a instalar esto. ¿Señor que está allá? Ah, mis empleados. ¡Ay, no se ve! ¡Uh! De afuera no se ve. ¿Y quién está? Pero ¿dónde está? Esa cajita la vamos a llenar con los ingresos ya que empecemos a trabajar, amigos. Y él, deja de hablar. Disfruta nomás. Disfruta de los beneficios. Quiero que me invierta bien el dinero, ya que yo ni tengo dinero. Ahorita van a ver este cuchitril porque, obviamente, todavía no hay nada listo. Todavía no está abierto. Me parece que se ve muy cuchitril. Es perfecto para el chino. Por ahora todavía. Mira, esa bolsa de basura deberías llevártela para tu casa. Aquí va a ser prácticamente, amigos, pues obviamente todo el bar. Los quise traer para que ustedes lo vieran antes de que quedara terminado. Aquí va a estar el DJ. Quiero que se lo imaginen, que lo visualicen. Aquí va a estar la chica esta que vende las bebidas, etcétera, etcétera. Así que... ¿Y dónde está el cuarto con las camas? No, ese es en el negocio de tu prima, amigo. Aquí... Ay, no, pero me emociona. Respeta a Chencho. Esto va a ser para bailar, para divertirse. Va a ser un ambiente sano. Ajá. Libre de drogas. Bueno, eso no lo creo. ¿Qué? Amigo, eso es malo para la juventud. Acá está la bodega de limpieza. Acá está la otra bodega. La barra. Básicamente, pues vamos a ir a la computadora. Yo que pensaba que allá las empleadas yo era donde me las iba a... ¿Dónde les iba a hacer algo? No, Chencho, te tienes que controlar porque esto se va a poner interesante, amigo. Lo que vamos a hacer es ir a recoger el equipo para la disco. Así que vamos a agarrar... Yo creo que... ¿Chencho, nos llevas? Claro que sí, señor. Yo creo que ese carro está bien, ¿no? Este. En tu nuevo carro, claro que sí. En esta ocasión, amigos, pues bueno, vamos a ir a recoger algo de equipo. Es que, de verdad, estoy tan emocionado de que vean cómo va a quedar el lugar. ¿Y ese equipo es para música, amigo, o para qué? Pues mira, tenemos que contratar un DJ, tenemos que poner música, tenemos que poner mobiliario. Primas pecaminosas. Las primas pecaminosas. ¿Perdad haber primas pecaminosas? ¿Sabes qué deberíamos hacer? No te emociones de mucho. Invitar a la prima de Chencho a la inauguración. Hay que tener cuidado porque... Híjole, amigos, a ver. Les voy a explicar lo que va a pasar. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unas bocinas prestadas porque ya saben que a mí me gusta, pues, ahorrar. Así que... ¿Sí? ¿Prestado? Esperen. Vamos a tratar de no dañar el mobiliario, Chencho. No es bueno que vean armas aquí frente. ¿Pero qué es el señor que te hizo? Amigo, ¿qué te hizo? ¿A esta muchacha? Venga. Señorita. ¿Está bien? Señora. Ok. Dios, tiene tres agujeros. Tengo el vehículo con las bocinas. Chencho, ¿nos puedes ir cuidando? Pero por supuesto que sí. ¿Va a coger esta camionetita prestada? Chencho, te encargo mucho, por favor, que nos cuides. No había alguien encima del estilo acabas de matar a mí. Perdimos al DJ. Pero bueno, luego compramos otro. Me parece. Oigan, este... Yo lo podemos pedir prestado si quieres. Este camión hay que llevarlo con mucho cuidado porque es el mobiliario del nuevo negocio, ¿ok? Sí, vale. Cualquier señal de peligro, Chencho, te encargo que lo elimines. Claro que sí, señor. Amigo, en verdad, esto era prestado. Es que no noté que le hubieras dicho a alguien que te lo diera prestado. Es prestado del Vive Latino. Oye, casi estás acelerando. Es que ya no vengo acelerando, amigo. ¡El árbol, el árbol! Ups, creo que acabamos de perder una bocina. ¿Cómo? Sí, sí, perdimos una bocina. Creo que ahora, creo que ahora ya el sonido del... va a estar un poco disparejo. Ya no va a sonar bien el reggaetón. Ya no será estéreo. No será estéreo. ¿Va a sonar algo bien perrón? Chencho, déjate golpearnos. No, no nos estoy golpeando, nos estoy dando un poco de aceleración. Ups, ups. ¡Ay, la cabecita de Marshmallow! Creo que déjame ver si podemos acomodarnos un poquito. ¿Le ayudo? ¡Ese carro parece sospechoso! Amigo, se cayó la cabeza. Bueno, tu cabeza sí, por estar con tantas mujeres. Perdimos parte de la decoración, amigos. ¡Ese carro está sospechoso! ¡Carro, maldito! No, ya no vamos a llegar con nada a tu negocio. ¿No crees que es mejor que te hagas una empresa de servicios de transporte, amigo? No, ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas por mí solo. Esperen. Tengo que dejar esto aquí para que nos lo reciban. Hold on. Ya tenemos las bocinas. Para poder arrancar, únicamente nos faltan los empleados. Así que vamos a tener que ir en dos vehículos. Me parece. Tomen el que ustedes gusten. Uy, ahí pasó el que yo quería. Yo creo que va a haber algunas personas que van a estar tratando de que no abramos el negocio. Así que hay que estar pendientes. Preparado. O sea, ¿otros te vas a hacer negocios, amigo? Ya sé mi nuevo carro. Van a ser ustedes mis guardaespaldas. Ah, yo pensé que íbamos a hacer otra cosa. Menos mal. Claras. Aquí está, aquí está. Ya casi está nuestro primer empleado por acá. Pero, amigo, ¿por qué otra gente se opondría a que habrás un lugar dentro de... Y, amigo, es que, mira, cuando... No hagas preguntas. En esta ciudad hay mucha competencia, amigo. La verdad, la gente no le... No son envidiosos. No le gusta. Hay muchos fidelos. Hay muchas personas que dicen que no quieren las discotecas, que las discotecas son para... La primera persona la voy a recoger aquí. ¿Vente? Técnico del almacén. Déjenme, lo llevo. Oye, amigo, este hombre está consumiendo drogas. ¿No crees que...? No, él es el técnico del almacén. Es de fiar. Pero, si consume drogas, ¿crees que es bueno que arregle cosas? Sí. Sí. Yo lo abalúo. Yo casi me tengo que dar la vuelta porque la persona quede de recogerla en la playa. Me parece bien. Yo voy a coger un carro más fuerte porque tengo que traclear. Ok, yo ya estoy aquí en la playa. Déjame ver qué... Ok, esta persona que vamos a recoger... Ya la encontré. Déjame, le toco el claxon. También se está drogando un poco. Eso me gusta. Gente que comparta mis gustos. Amigo, ese tipo de gente no te la recomiendo. Ella es la barman. Prepárame este cóctel, mi amor. Listo. Nuestra barman va a ser mujer. Perra, súbete rápido. Ok. Este es el guarda. Él va a estar a cargo de la entrada. Yo sé que Chencho se la va a pasar muy bien en esta inauguración. También lo creo. Solamente que... Ustedes saben que yo me acuesto a las 10. Pedí el material necesario para que fuera muy... Yo pensé que pediste un matrimonio. No, no, no. Matrimonio es el de Fidel con tu prima. No me hables de eso. Te tienes que cazar, perro. Ok. Miren nada más mi oficina. Cómo quedó. Está muy bonito. Esos marihuanos que... Me gusta, eh. Me gusta. Ok, amigos. Pues ya está casi, casi todo listo. Pero obviamente nos faltan las estrellas. Y lo que no puede faltar, el famoso DJ. ¿Estrela es porno? ¿Qué DJ vas a traer, amigo? No me digas que va a ser... ¿Y eso? Mármelo. No, se llama Solomon. Es muy reconocido. ¿Mármelo? Lo siento, Chencho. Creo que... Es que Solomon es un poco... Es el mismísimo Solomon. Chencho, necesitas estar con mucho cuidado porque esta persona es muy famosa. O sea, no podemos, pues, darle una mala impresión. Sí, sí, sí. El pecho destapado. ¿No te da pena? Ahí apenas tengo mi outfit, apenas para la party. Listo. Lo vamos a recoger aquí, eh. Ay, no. Se va a morir. ¡No te mueras! ¡No, mi DJ! ¡No te autosicides! Me están avisando que el avión tiene un problema, así que tenemos que seguirlo. Y tratar de que no se mate y recogerlo después. Oye, ¿qué cosa está tan loca? ¿De verdad tenemos que seguir un avión y cómo lo vamos a bajar? Pues es que, amigo, quien viene en ese avión es una celebridad. O sea, no podemos nada más así como... Pero una pregunta. ¿Será que el avión lo sabotearon? No lo sé, amigo. Podría ser, eh. Yo creería que podría ser. Y del que hiciste, por Dios. No, no, no. Yo no. Pero si de pronto... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Creo que ahí voy. Más o menos ya lo alcanzamos. ¡Ah! También voy aquí. Yo voy muy lejos porque mi camioneta no va rápido. Porque sí, el carro en el que estás... ¡Uy! ¡Famoso! El carro en el que andas está igual a tu... ¡Sálvalo! ¡Mi DJ! No lo digas, Chir, se va a estrellar el avión. No, mi DJ. ¡Ay, feo! ¡Chir, quítate! Yo lo estaba viendo. Yo digo que según mis cálculos de físico, químico, algebraico, a caer fuera de la ciudad. ¡Tú nunca estudiaste! ¡No le creas! ¿Tú nunca estudió? ¿Cómo vas a ver? Sí, acuérdate que nos conocimos en la universidad. Yo que para eso era súper... Por eso en primer... En la tiendita. En la cafetería. Bueno, entonces no me crean. No crean que va a caer fuera de la ciudad. Después dirán, chencho pendejo, no va a estar el miércoles. Y después los tengo que asesinar. Está dando la vuelta. Ah, bueno. El prísimo Leitor sirvió de algo. Oye, un DJ bastante hábil, ¿eh? Vale la pena tenerlo en el equipo. Claro, si sabe manejar un avión, ¿cómo no va a saber manejar un plato? Claro, claro. Le vamos a dar un aumento. ¿De comida? Yo creo que el que merece el... Bueno, el que merece no. No merece nada. El que necesita el aumento es el pedorro de mi primo. ¿Quién es tu primo? Tú. Wow, amigos, somos familia. ¡Lo logró! ¡El maldito lo logró! ¡El maldito lo logró! ¡La maldita perra lo logró! ¡Listo! ¡Ay! No lo puedo creer. Recuperamos al DJ. Y gastamos bastante gasolina persiguiéndolo. ¡Solomon sobrevivió! ¡El muy perro! ¿Se llama el DJ Melas? ¿Y en qué parte se bajó, amigo? Aquí caímos en el desierto, pero bueno, suficiente a llevarlo a trabajar. El amigo cayó aquí en un aeropuerto, pero súper extraño. Parece un aeropuerto de droga. Eh, no, amigo. Yo dije, caía fuera de la ciudad, pero como no, no le quedamos al físico que no quería... ¡Al físico! Pero es anatomista. ¿Ustedes creen que sea como muy abusivo después de esto que lo ponga a trabajar? ¿No, verdad? No, amigo. Incluso estar temblando para perfectamente, pues, ya sabes. Hacer el ¡wik, wik! Déjame contarte, Fidel, que la mesa de mi oficina me inspiré en tu historia de amor con Andrómeda. Deja que veas esa mesa, te vas a identificar. ¿Es una historia de amor, amigo? Toma, que si no te vayas a decir que no estás enamorado porque te corto los weimaros. Sí, no estoy muy enamorado, amigo. Bastante. Bueno, este vale. Pues haz de cuenta que... ¿Para cuándo va a ser el niño? ¿El niño va a nacer? ¿El niño va a nacer? ¿Haz de cuenta que esa historia tan romántica me inspiró para mandar a contratar al escultor más famoso de aquí de la ciudad? ¿Putero? ¿Cómo, putero? ¿Qué, Fidel? ¿Qué piensa que mi prima que... pero que acaso qué, Fidel? ¡Gencho! Traigo al famoso en mi carro. ¿Cuál... ¿Cuál... ¿Putero? ¿Putín? ¿A Putin? ¿Contraste a Putin? ¿Contraste al mero, 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 mero? Este escultor... Este carro se ve sospechoso. Siempre y cuando sea el mío. No, 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 no. Ok, ya casi llegamos. ¡Ay! ¿Cómo se llama un escultor? ¡Esta peligroso! ¿Cómo se llama, qué? ¿Cómo se llama un escultor? ¿Escultor? Famoso. Así le decimos todos. Ah, claro. Nadie sabe su nombre. Bueno, me veo en Los Santos por el escultor famoso. No preguntes más o si no te tienen que matar. Nadie sabe su nombre, amigo. Es como parte de... Pues ya sabes. ¿Tú sabes cómo son los famosos... Sí, sí. Los artistas. Famosos artistas que se creen que tienen el mundo con las manos. Perdón. Apenas... Ok. Hemos llegado. Creo que se... Es el momento de la apertura, amigos. ¡Oh, eso me gusta! La apertura. Me gusta aperturar. Tienes hacer la apertura, pero a la brit también. A la brit también. Se ve muy prendido, eh. Sí, la verdad que sí. DJ Melas, DJ Melas, DJ Melas. Pero es muy famoso. Bienvenidos al palacio. Sí, él me conoce, perra. El palacio, wow. Vean nada más, amigos, todo lo que hemos logrado en esta noche. Esto me gusta, pero Fidel, vete para tu casa porque ya... ¿Quieres pedir un trago? Uy, sí. Mira, Chancho, ¿sabes cómo las que te gustan? Es la británica. Es la británica acá. Fidel, ¿te quieres quitar que quiero pedir un trago? Pero le quiero pedir un traguito. Ven, Fidel, miren nada más. Sírveme tus nalgas en mi cama. ¡Qué tal que lo es! Pues, aquí entra la pista. ¿No será pecado bailar? Eh... no, amigo. ¡Pinche poñal! Entonces voy a moverme un poquito, amigo. Voy a bailar. Pero, Fidel, tienes que volver a la tonte. La de Payaso de Rodeo. ¡Ronal, soy pedo! ¡Dónde están las cosas! ¿Fidel? ¡Fidel está! Fidel está vuelto loco, eh. Esa galleta empolvó mi sueño. A Fidel nunca lo había visto así tan animado. De hecho, ¿dónde está Fidel? Fidel, ¿dónde estás? ¡Fidel! ¡Fidel! Fidel, ya no te veo. Fidel, no, no. ¡Fidel! Oye, nunca había visto a Fidel así, eh. Yo pensé que te ibas a hacer el negocio para... ¡Qué buena música, eh! ¡Qué buena party! ¿Dónde está Fidel? Chencho, ayúdame a encontrar a Fidel Ya no lo encuentro Chencho Ah, Fidel Aquí ya trae Lili, con dos muchachas ¿Cómo? No lo puedo creer Era como eso Amigo, amigo Mira, esto es fácil La macarena Se transformó Quiero entrar a la party Oye, estoy muy sorprendido de Fidel Nunca me imaginé ¿Quieres que te termine de dar el tour, amigo? Sí, sí, sí Ya, sepárate Echenle agua Esa galleta No puedo salir Puedo decir que este negocio O la apertura de este negocio fue de éxito Pasen, amigos ¿Dónde está la señorita para la apertura? Esta mesa Debo de agradecerte, Fidel Muchas, muchas gracias Así fue como violó a mi familia Amigo, ¿qué es eso? Gracias, Fidel Me inspiraron las cámaras de seguridad de tu cuarto Y mandé así Está hecho No fuera mi prima Es un mole, amigo Pero, amigo, es mi imagen ¿Por qué la usas para crear esto? Porque, amigo Mira, así cuando estoy aquí Me, pues Puedo ver el negocio Obviamente queda conmemorado eso ¿A poco no quedó igualita? Bueno, sí Las nalgas están igualitas Pero, pero Pero, Fidel Pero, Fidel Tú eres el de abajo Ok Creo que el estómago me hizo daño Creo que me hizo daño Ay, me duele mi estómago Bueno, Chincho Mi estómago Ese Chincho Va a descocer ahí A ver, Brittany Son para los biches Son para los pulos Vengan, amigos Un traguito antes de cerrar A ver Yo ya encontré a mi chocolatito De esta noche No, me estoy echando un drink Otro Me voy a echar un segundo Pues, amigos Creo que Ok Te caíste Ay, qué noche la de anoche Ay, güey ¿Qué pasó, noche? Pues, bueno Yo creo que voy a dejar Este episodio hasta aquí No olviden dejarnos Sus comentarios Visitar nuestros respectivos canales Y dejarle un buen like Si les gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!